Bueno aquí nos dice de nuevo, yo realmente estoy encantado porque cuando se trata de personitas como estas grandes personas que tenemos aquí... ...estas chicas, majísimas, y estos chicos, y estos chicazos, bailando yo creo que hay que valorar algo que no se ve... ...que es lo que hay detrás, el trabajo grande, ímprobo que hay para que luego puedan estar 15, 20 minutos bailando en un escenario... ...y tú de eso nos puedes hablar bastante, ¿cómo haces, tenéis algún tipo de pedagogía para enseñarles a bailar? ¿Cómo es la dinámica? ¿Conociones una vez a la semana? Pues sí, damos clases todos los viernes, los viernes, eso es, está por un lado el grupo de niños y niñas pequeños, grandes, luego por otro lado tenemos a las chicas mayores... ...y luego están las clases de flauta y tamboril, que las imparte Ángel, y las clases que imparto yo de pandereta por otro lado también... ...una aurica para cada clase, a la semana, sí... Oye, ¿y los trajes cómo los apañáis? ¿Que alguno se hace el suyo? Sí, cada uno tiene el suyo, eso es... O sea que por desgracia no contáis con un apoyo... No, no tenemos ningún tipo de subvención ni nada, no... Madre mía, madre mía, ¿cómo está el parque? Es una pena... ¿Cómo está? Luego dice que somos muchos, realmente no somos muchos, somos digamos los que mantenemos la raíz... ...y deberían invertir un poquitín más y cuidar un poquitín más nuestras herencias, nuestras raíces... ¿No crees Richie? Sí Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Tenemos, tu hermano y yo tenemos el mismo peinado, tío... Nos peinamos igual Richie y yo... ¿Ha visto? ¿Igual? Sí, sobre todo por el pelo que tienes... No, Adelio es un poco calvo... Yo un poquito, yo mucho calvo. Yo cuando me peino digo, mira, voy a peinarme, hago así y ya me he peinado. Habéis bailado un paloteo. Y luego hemos dejado un baile para el final, que yo me he hecho una apuesta con ellos y con ellas de que no van a poder. Pero yo no sé, yo creo que sí que van a poder. Pero hay un baile que nos vas a bailar ahora que es muy bonito. El baile de la tirita y la gallarda. La tirita y la gallarda, qué bonito nombre. O sea, que es un baile que igual, como decíamos antes, cuando lo bailaba a las mayores, ponte de pie, Zanguango. Ahí, tío. Es que llevan toda la tarde bailando a los pobres. Que se dan dos bailes en uno, ¿no? No, en este caso no. Es uno solo. Es uno solo. Era un baile un poco típico, pues el chico iba a pretender a la mujer, como que la camelaba un poquito y la sacaba a bailar. Ah, que son bailes un poco individuales, por parejas que van entrando y van saliendo. Eso es, el chico va a buscar a la mujer para ver si ella le da permiso para bailar con él y todas esas cositas. Oye, ¿os han dado permiso para bailar a las chicas? A mí sí. Sí, a mí sí. ¿Y vosotras les dejáis que bailen con vosotras? Sí. Oye, que carambo, está hecho bueno. Ellas ya saben cómo son las chicas siempre, ¿eh? Vamos a ver cómo es este baile tan bonito y regresamos enseguida. Yo tengo muchas ganas de verles bailar y sobre todo de que descansen, porque llevan todo el día los pobres. Vamos a bailar. Vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Estos los utilizamos menos pero son muy bonitos porque hemos tendido a ponernos todas el rojo perdón el negro con flores sí el de ramo negro el de ramo coloreado como que todos fuéramos ricos sí pero se usaban muchísimo estos el de ramo negro es el que tiene marisa pero marisa ha hecho un truco con este poñuelo marisa suyo era negro y como la gustaba con colores pidió a unas bordadoras que había en Navatejares que se lo arreglaran Y en los últimos tiempos vinieron otro tipo de mantones Ahora va a aparecer por arte de magia aquí una amiga mía Que tiene una voz preciosa Que además es la madre de Vega Y este sí que es un mantón Este es un mantón, pero es ya el más moderno que hay Lo llamaban de caja Y los llamaban así porque venían dentro de una caja Es el que tiene más fleco y es el más moderno Es el más moderno de todos los que hay Imagino yo Vega que debajo del jugón y debajo del manteo De los diferentes tipos de pañuelos Utilizarían las mujeres las camisas o camisones blancos Sí, pero nosotros no nos han llegado Igual que tampoco aparecen casi pololos Pololos nos ha salido uno Probablemente no los llevaría No son más modernos Pololos apenas los que llevamos Son porque nos los hemos hecho nosotras No aparecen también en escenario Y dentro de las cosas que me llama la atención Me llama mucho la atención las joyas que lleváis Los pendientes tan bonitos estos aderezos Sí, la joyería que tenemos prácticamente es charra Porque tenemos muchísimas tradiciones de Salamanca Porque somos zona limítrofe Porque Piedraíta perteneció unos años a la provincia de Salamanca Pero sobre todo por la proximidad Entonces toda la joyería que llevamos es charra A esto que tengo yo le llamamos aderezo Que es como el que lleva Marisa Normalmente iban engarzados en el hilo de oro Que son los garbancitos estos que llevamos Que otras veces lo que lleva son una cruz Como esta que lleva mi madre Los pendientes hay de muchos tipos Hay de estos de tipo de herradura Como los que lleva Delia Como los que lleva Marisa De calabaza Como los que lleva Cristina O este tipo que hay Aquí hay varios ejemplares Pero todo el mundo sabe quién los tiene Oye, te me hace una pregunta Porque antes hablando con vosotros Tranquilamente, tomando un café Me comentabas que aquí había una familia De unos señores que lo fabricaban Que los hacían Hablarnos de ello Era una joyería Que tenía un taller artesanal Hacían filigrana Que era la joyería de Pacheco Tu madre quiere decir Que aún sigue existiendo Es que era una joyería Que hacían los botones Hacían toda la filigrana Tenían unas señoras Que lo iban haciendo Lo ponían como una especie de cazuela Con tizones arriba Y lo iban poniendo arriba Para soldarlo Y hacían cantidad de cosas Oye, pues se me ocurre una cocina ¿Por qué no nos canta Es un cantarba que tenemos aquí? Y regresamos enseguida Y nos cuentas por qué tengo yo en la mano Estas piezas tan bonitas Porque van a cantar Es una canción preciosa Pero regresamos enseguida Aquí en Pedraíta Ay, qué cuchillito veo relucir Qué tajas de lomo me van a partir Si me dan el aguinaldo No me lo deseen bellotas Que tengo la alforja rota Y no caben más que tortas Tortas y bizcochos Todo lo tomamos Y tajas de lomo no desperdiciamos Ay, qué cuchillito veo relucir Qué taja de lomo me van a partir Las seguirillas boleras Van por tu calle Van por tu calle Van por tu calle No las detengas, niña Dejalas que anden Dejalas que anden Dejalas que anden Mi amante pajarero Me trajo un loro Me trajo un loro Ay, qué bonito Las plumitas de plata El pico de oro El pico de oro El pico de oro Corrí, corrí Tras de una liebre Y no la cogí Salga el toro y olé Salga el toro y olé Salga el torito valiente Salga el toro y olé Salga el toro y olé Que le quiero dar la muerte El torito está en la plaza Y el torero en la barrera Con banderillas de fuego Diciendo que el toro muera Con banderillas de fuego Diciendo que el toro muera Otro toro y olé Otro toro y olé Otro torito más bravo Otro toro y olé Otro toro y olé Para los aficionados Este pueblo no es ribera Porque no tiene parrales Pero tiene buenas chicas Morenas pero agradables Ay, mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Ese es un traidor Ese mar que ves tan bello Es un traidor La farola de mi pueblo Se ha partido en dos pedazos Una alumbra a los marinos Y otra alumbra a los muchachos Ay, mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Ese es un traidor Ese mar que ves tan bello Es un traidor Una tarde fresquita de mayo Al retiro me fui a pasear Me he encontrado con un caballero De alta estatura traje militar Me he encontrado con un caballero De alta estatura traje militar Y mis ojos se fueron trocear Y al momento me lo comprendió Desde entonces, mamita del alma Ya sé las delicias que trae un amor Desde entonces, mamita del alma Ya sé las delicias que trae un amor Bueno, aquí nos tenéis de nuevo Vamos a seguir hablándoos un poquitín por encima Cerca de ese trabajo que está haciendo nuestra amiga Aquí en la provincia de Valladolid Concretamente en Renero Con un objetivo que es una fiesta histórica Para la cual han hecho un taller Evidentemente de recuperación de indumentaria tradicional Indumentaria que como veo ahora Se ajusta un poco más O a mí me recuerda al menos Dentro de mi gran ignorancia A lo que es nuestra propia cultura castellana y lonesa Pero me gustaría primero Hacerte dos preguntitas Una, ¿a quién tenemos que agradecer? La deferencia de dejarnos este espacio Para hacer hoy la grabación aquí en Valladolid Y otra, que nos contaras un poco Cómo te organizas, cómo haces para investigar Investigar y luego poner al día Porque evidentemente habrá muchos materiales Que hoy en día no existen Para hacer este tipo de talleres Y si los harías también por encargo en otros lugares Bueno, pues el centro es José María Luermo Que nos lo han cedido Y bueno, la investigación Pues la hago a través de libros Museos Miro mucha pintura Miro esculturas Los volúmenes son importantes Luego también me fijo Un poco en las películas por el movimiento Y así se va trabajando Y bueno, hay libros Montones de libros Romanceros, cancioneros Está el tratado del perfecto cortesano Que es muy bueno Hay mucha documentación Está un poco liada Cada autor lo dice de una manera diferente Claro, los nombres Pues no La mayoría no se usan actualmente Entonces a veces cuesta un poco Pero bueno, se va sacando cosas Este por ejemplo Pues sí, como tú dices Es más castellano Porque este es de Juana la Loca En la recreación Ella va cuando ya su marido ha muerto Pues hace un paseo por Renedo A oscuras Con velas Y va vestida así Luego hace un teatro Que es fascinante Muy bonito Y este sería antes Porque se hace anteriormente Otra recreación Su marido Faltaría Fernando Que es el momento En el que Pues se disputa la corona Entonces este consta De tabardo Que es una prenda de abrigo Y salla con falda Y jugón Y bueno El vestido sería una salla Salla Brial Y llevan más piezas Suelen llevar muchas piezas Camisa Braga Blaga y calzas En este caso Solo lleva el vestido interior Que también es exterior Pero encima Puedes ponerte más cosas Como el Brial Que hemos enseñado antes Y bueno Ven conmigo Maribel Porque hay una cosa Que me gusta también Si os fijáis En el tocado que lleva El traje La recreación este Es un tocado muy interesante Porque a mí me recuerda mucho A una de las piezas Que mantenemos en la tradición Castellana y Lunesa Yo diría ibérica Que son las mantellinas Pero bueno Insisto Póndonos en contacto con ella Y ya os lo voy a explicar Más tranquilamente Ahora Me gustaría pedirte Otro favor Y es que Nos invitarais a ir Al salón de actos Y nos bailaras otra danza Y pedirte Que si habría posibilidad De volver otra vez con vosotros Para que nos hablarais No solamente de los trajes Sino de la historia De las danzas Sí, por supuesto Me encantaría Con mi grupo En el que bailo El buen tempo Pues lo tenemos Ya lo hemos hablado un poco Está ahí En el momento En que tú me llames Y otra cosa También me gustaría Pedirte Que nos dijeras A cámara Cuando, qué época O cómo La gente se puede enterar De cuándo se hace Esa recreación en Reneto Para que puedan asistir Y verlo en directo En agosto Suele ser el 20 Aunque este año Creo que varía Al 26 final Es de agosto Y es muy impresionante Es un sábado Bueno, pues yo me voy a poner De reina Juana la Loca Me voy a vestir Y vamos al salón de actos Y vamos a bailaros Una segunda danza La que ellas quieran Y quieran oportuna Para que veáis El tipo de movimiento Que se corresponde Con este tipo De indumentaria No tradicional Sino histórica Sí Vamos a por ello Vamos a por ello ¡Gracias! 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 Rafa Seguimos con vosotros Con la escuela de gaita Bueno, de gaita De gaita De pandereta De tambor De chifla De acordeón diatónico Acordeón normal Pero ahora nos vamos a ceñir Un poquitín A lo que es la pandereta Y la gaita Me gustaría continuar Un poquitín Que nos hablaras De vuestro repertorio Porque además De que nos comentabas Que salís a la Bretaña También nos atendís Con otros tipos de música Que son muy tradicionales De nuestra tierra Exactamente Tanto de León como de Castilla Que son las Por ejemplo Las rumbas Las rumbas De hecho os vamos a mostrar Dos rumbas Una de la zona del Bierzo Del norte del Bierzo O sea de tu tierra Exactamente Ahí le toca la fibra a él A ver La gaita Principalmente Una de las zonas En las que se ha conservado Y ha seguido enraizadas En el Bierzo Dentro de la provincia de León Y la cabrera Entonces Es de suponer Que lógicamente La mayor parte Del repertorio tradicional Estará En esas zonas Aunque hay referencias De otras zonas de León Donde ha habido gaiteros El problema es que El repertorio se ha perdido Y el uso del instrumento También Entonces bueno Pues hablando de las rumbas Vamos a interpretar dos rumbas Una tradicional De la zona de León Una de la zona del sur De Asturias Y haremos más cosas Oye Rafa Si yo te pidiera Que me enseñaras Y nos enseñaras Un poquitín Como es Pues yo tenemos la pandereta No la tenemos De aquí de Atrezo Sino también Para que suenen ¿Cómo es el ritmo De la rumba Aquí en León? ¿Me enseñarías? Siempre Se nos van los hombros ¿Y vosotros a Atrezo también? Pues seguimos con la rumba Y ahora volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!